qué tal amigos de su canal el salvador en el campo vamos a continuar mostrándoles unos ejemplares toretes de la raza guillo y por ahí se va a colar un indo brasil desde rancho la esmeralda que nos permite ahí el buen amigo don jovel que podamos mostrar aquí estos animalitos así es que esperamos que puedan disfrutar de este vídeo y recuerden les interesa algo captura y nos lo mandan ahí a nuestros teléfonos estaremos esperando que lo disfruten qué podría decirnos don jovel sobre este ejemplar que vemos acá en pantalla tenemos acá un guir puro es el 384 del 9 el padre de él es dragao dragao es un hijo de sansao un animal con muy buenas características lecheras tiene 24 meses de edad ya trabaja ya listo para interesante el color porque siempre habíamos visto blanco sardo pero ese color así casi no es tan común verdad si es poco común el color este como les bueno el guir tiene una variedad de colores verdad y el cliente a veces le gusta un color otro otro pero este el color no es el que hace la diferencia un animal la diferencia la hacen otras características que tiene aquí vemos amigos el segundo ejemplar que se inventa de la raza guir acá siempre la ganadería rancho la esmeralda verdad y háblenos en detalle sobre ese ejemplar don jovel tenemos el toro 54 del cero él es hijo de lipe de fit de mutún es un animal también muy muy lechero si usted puede ver el pecho viril los testículos las costillas con bastante belleza racial y el color bien un color bien bonito pues bermejo puro sardo bien actualmente se le apuesta mucho a lo que es la raza guir si bien tiene otras razas doble propósito este porque le conviene a un amigo pues tener en su ganadería o rancho uno de esos ejemplares porque va a mejorar en en muchos aspectos la ganadería verdad este ya sea que tenga hembras puras de la misma raza guir o ganado el lechero como lo que es el holten en bronce jersey ya se hace la mezcla va a obtener mejores animales hoy el otro ejemplar 370 ya lo oí a quizá amigos el tercer ejemplar en venta de la raza guir siempre ganadería el rancho la esmeralda es otro guir puro es el 370 del cero él es hijo de lexus la madre es alicia de brazuca la madre es genética del rancho el abuelo muy muy reconocida incluso la ganadería don joven es una de las mejores ganaderías en genética leciera que hay en todo méxico muy bien incluso los amigos este a veces me expresan esto porque una raza pues que a veces se siente tan cara usted que pudiera expresar don joven en esto de la inversión en genética es que lo vaya lo bueno no es caro cristian este lo lo caro es lo que no lo malo verdad y caro entonces ahí sale perdido pero acá este no es una mala inversión vaya si alguien va a comprar un un toro guir le va a sacar muchos beneficios siempre y cuando tenga suficiente vaca verdad para poder reproducir entonces este pues ahí tiene varias ventajas pues de que no importa lo que vale sino lo que no hay que ver tanto lo que va a invertir en aquel toro sino lo que va a sacar de él verdad muy bien y también pues usted sabe de que dependiendo la genética entre mejores el animal así se eleva un poquito el precio hay animales caros y hay animales baratos siempre de la misma raza no quiere decir que porque sea guir va a ser caro o barato sino que ahí deber es de la genética del animal pues y también las características como el animal porque hay hay animales que dependen de buena genética y no salen tan tan buenos pues a veces la genética falla incluso estos animales son seleccionados vea que se han hecho si pues se busca este trabajar con toros buenos pues que ya tienen un récord lechero y todo para tratar de ir mejorando porque de eso se trata de mejorar no de empeorar muy bien vamos a ver el siguiente ejemplar ya lo tienes pues este es el siguiente ejemplar amigos que está en venta verdad este bien interesante la plática que hemos tenido por acá con don jovel este sobre invertir en genética sobre los beneficios que usted va a reportar en sus diferentes ganaderías cuéntenos algunos detalles sobre ese ejemplar primero don jovel tenemos otro guir puro es el 56 del 0 el es hijo de lipe fit de mutún en una vaca también de brazuca joana de brazuca un animal bien bien bonito a mí en lo personal me gusta mucho por por su la figura ustedes como puede ver la jiva bien bien balanceada con buen desarrollo bastante raza el color bien bonito así que ahí está el animal para el que lo quiera comprar está disponible qué edad tiene actualmente ese ejemplar tiene 18 meses en algunos es diferente el momento en que llegan a utilizarse en la ganadería para que salte las vacas si es que no no siempre vaya los toros no no tienen una edad definida para poder trabajar algunos trabajan a una edad a otros a otra no hay nada escrito de que digan que a los 24 o 22 meses para trabajar no es así pues ahí dependiendo de cada animal y unos 24 26 meses cuántas vacas se le pueden servir allá de un par de estos de primero no es bueno meterle muchas vacas porque el animal como que le puede afectar es bueno llevarlo algo calmado este ya ya de unos tres años y ya se le pueden echar ya una buena cantidad de vacas muy bien acompáñenos amigos entonces a descubrir cuál es el siguiente ejemplar y así ustedes pues pueden apreciar si les parece y así contactar con el señor joven no 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 no